Es un gusto para nosotros tener nuevamente a la querida Fanny Lu, ¿cómo estás? Un placer, mucho gusto. Empezamos el video de Lo que Dios quiera junto a Gente de Zona, es el segundo sencillo de la producción que estamos haciendo, que se ha lanzado muy pronto, así que muy contenta, ha sido toda una aventura y un placer trabajar con Gente de Zona también. Te has caracterizado porque siempre vas renovando tu estilo, tu música, ¿cómo te has sentido de grabar esta nueva producción y qué podemos esperar? Pues ha sido mágico porque siempre te arriesgas a tomar nuevos rumbos y en esa experimentación creo que está el crecimiento y la libertad que me han dado mis fans y la industria de salir con un pop, después con un merengue, después con algo que suena diferentísimo, para mí es delicioso porque me puedo aventurar a hacer cosas nuevas, así que este álbum viene lleno de cosas nuevas, viene con mucha raíz en Colombia también, en ese acordeón que siempre ha sido parte de mi música, pero también con grandes colaboraciones, experimentando otros sonidos, así que espero que les guste, vamos a ver cuando ya lo pueden tener en sus manos. Yo creo que todo el mundo, todos tus fans ya están pendientes de esta producción, ¿vas poniendo como pequeños tips o cositas en tus redes sociales para que la gente esté pendiente de esta producción? Sí, les he compartido sesiones a veces de trabajo, momentos especiales y bueno, yo espero que lo estén esperando con muchas ansias y que sea una nueva oportunidad de volver a cautivar a mis fans y seguirlos dando música que les llegue al corazón. Ahora estamos en esta semana de los premios Billboard, donde todos los artistas se reúnen aquí en Miami para esta maravillosa conferencia y premios también, alguna vez te estuviste nominada en seis categorías, ¿tú crees que este disco va a sobrepasar tus expectativas de antes? Sabes que no sé, cuando hago música como que nunca me pregunto eso ni lo hago en función de los premios, creo que eso es como regalitos que te bajan del cielo y esperemos que nos vaya muy bien, sobre todo que sean canciones que les lleguen al corazón y que siga cultivando ese gran cariño que me tengo con mis fans, que siga preservando ese lindo espacio que tengo en la industria de la música latina y que me permita a mí sobre todo seguir siendo feliz y seguir creciendo como artista. Eso es lo más importante, ¿verdad? Te deseamos siempre lo mejor, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un besito, los quiero.